Ay, mire, yo me siento primeramente agradecida con Dios, agradecida con el presidente Bukele por lo que está haciendo con nosotros, ya que esta es una herramienta realmente para llegar a cada hogar, ¿verdad?, donde nos va a ser útil, ¿verdad?, ya que hemos tenido problemas para comunicarnos con ellos, para la cuestión de las clases, además que hemos tenido, vaya teleclases, hemos tenido otras herramientas, sin embargo, esta es una herramienta útil para nosotros, para poder realmente llegar hasta el último rincón donde se encuentran nuestros chicos, ¿verdad?, entonces sí, para mí es básico, es importante, y lo mejor es que, pues ya la tenemos, es una realidad, ¿verdad?, ya ni ellos ni nosotros vamos a tener esta dificultad de podernos transmitir, comunicar, ¿verdad?, dar esa enseñanza, ¿verdad?, que, pues, se nos asigna a nosotros.